Salgo a caminar Despacio pero lento Así llego más lejos Y no me canso de mirar por la ventana Si esto fue ayer Hoy viviré mañana Una gran contradicción Como si alguien pudiera En la noche ver el sol Y si cerras los ojos Dicen que las cosas se pueden ver Un poquitito mejor Todo lo que empieza se va a terminar Pero cuando algo termine Otra cosa va a empezar Es que cuando yo me siento invencible Es porque estoy invisible Y nada malo me puede pasar Para que voy a buscar Millones de razones Para sentir comodidad Para que voy a perder tiempo Buscando lo que quiero de verdad Si hasta por acá Necesito dejar de necesitar No voy a esperar más Lo que nunca más espero Voy a seguir cantando Para ver si un día puedo volar Todo lo que empieza se va a terminar Pero cuando algo termine Otra cosa va a empezar Es que cuando yo me siento invencible Es porque estoy invisible Y nada malo me puede pasar Estoy en otra, en otra cosa Que me desborda Que es muy obvia Y es que cuando yo me siento invencible Es porque estoy invisible Y nada malo me puede pasar Sentarme, esperar Te darme en movimiento Caminando quieto, acelerado Pero lento No voy a pretender Que puedas entender Y descubrir lo que digo En estas rimas que me salen del ombligo Si te crees que te necesitaba Que el mundo era tal cual me lo contaba No sé si siempre me lo guardo Dentro de la manga Por si me preguntan ¿Dónde está la magia? Todo lo que empieza se va a terminar Pero cuando algo termine Otra cosa va a empezar Es que cuando yo me siento invencible Es porque estoy Es que cuando yo me siento invencible Es porque estoy Es que cuando yo me siento invencible Es porque estoy invisible Y nada malo me puede pasar